Baila, baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos, las manos en alto y grite Pa que choque, pa que choque, pa que choque, pa que choque, 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 pa que choque, pa que choque, 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 choque Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sientes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo moriré a coja Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sientes que no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo moriré a coja Alex en el mix Lo que te sientes que no bailes, pa' que tú veas que yo moriré a coja Alors, qui dit étude, dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit tiers monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors, on danse Alors, on danse Alors, on danse Danse Alors, on danse Alors, on danse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!